¡Hey, buenas tardes! ¡Wah! ¡Visimos! En una prenda en directo del plan de tu ojeta Y bueno, chicos, acá una foto que ya está casi lista en nuestra casa ¿Ven? Han escuchado un surprisingly saltarín Un video de saltarín, lo que sea Bueno, vamos a tirar una flecha ¿Qué pasa? que tengo un descarro y se convierta en la primera vamos a a poner la puerta vamos a poner alguna luz en la casa que se vea muy chulo ya pues que tonto ya y aquí es que estamos cultivando una foto igual le he retado a mi mamá oye chicos queréis que sean de muchos videos o de o de mucho de mucha lana muchos videos ya pues lo vamos a hacer así ya ya dice ya queréis que 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 me digáis que encontréis una hueva así en en la aventura de de ladrón y bueno eh bueno y si me lo dices yo yo lo veo yo voy a meterme al tiro si si yo estoy en facebook o me lo mandáis de youtube o para facebook lo podéis compartir lo podéis lo compartís con Wally y no acordá porque ya venimos con la nota del barcelona vaya ya al fondo veo un zombie un zombie veo un zombie veo un zombie lo voy a tirar con el arco vaya queréis que queréis que sean lo cultivo lo lo comentario queréis que sean con cinco con cinco comas o sea con tres camas o con dos camas con dos ya con tres porque ay ay que es que me caí es que somos tres amigos o